Emanuel, Dios con nosotros Príncipe de paz, el gran yo soy Alfa y Omega, el que resucitó Incompundible es Jesús, mi salvador Su gran poder, no conoce los límites Él es un rey, mi Dios es tan real Poderoso, fuerte Dios, majestuoso rey Eres invencible, príncipe de paz La Rosa de Sarón Poderoso, fuerte Dios, majestuoso rey Eres invencible, príncipe de paz La Rosa de Sarón Por siempre Dios, ha sido y será Primero que todo, mi gran pasión Mi gran pasión, la solución La esperanza, cuando creemos Él se hace realidad, su gran poder No conoce los límites, él es un rey Mi Dios es tan real Poderoso, fuerte Dios, majestuoso rey Eres invencible, príncipe de paz La Rosa de Sarón Poderoso, fuerte Dios, majestuoso rey Eres invencible, príncipe de paz La Rosa de Sarón Poderoso, fuerte Dios, majestuoso rey Eres invencible, príncipe de paz La Rosa de Sarón Poderoso, fuerte Dios, majestuoso rey Eres invencible, príncipe de paz La Rosa de Sarón Poderoso, fuerte Dios, majestuoso rey